Más Hoy más que nunca necesito tu querer Me duele tanto saber que me equivoqué Ya me conoces, tú eres parte de mi ser Si de alguna forma yo pudiera conseguir Que tú volvieras otra vez a sonreír Y me entregaras nuevamente tu sentir Es cuando se ama tan difícil entender Que el tiempo pasa y hasta hoy no sé por qué Ayer partí aún sin querer lejos de ti Quizás mañana estemos juntos otra vez Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez me puedas comprender Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez me puedas comprender Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez te amaré otra vez a sonreír Mañana tal vez me puedas comprender Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez te amaré otra vez Mañana tal vez me puedas comprender Mañana tal vez te amaré otra vez 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 Porque en mi mundo eres tú Si es que tú me recuerdas Si es que tú aún quieres volver Tú nunca pienses que yo te olvidé Si es que tú estás sola Si es que tú aún pienses en mí Hay un mundo de amor junto a mí Tan solo espero ver la señal Que tú me envías y empiezo a soñar No importa el tiempo si es que al final En mi camino estás tú Cuánto deseo, qué soledad Pienso que el mundo se va a terminar Solo puedes darme la paz Porque en mi mundo eres tú Si es que tú me recuerdas Si es que tú aún quieres volver Tú nunca pienses que yo te olvidé Si es que tú aún quieres volver Si es que tú aún pienses en mí Hay un mundo de amor junto a mí Si es que tú me recuerdas Si es que tú aún quieres volver Si es que tú aún pienses en mí 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 Y soy el dueño de tu corazón Ya no sé qué voy a hacer Si no estás no vi llego al sol Y es tan difícil encontrar Una razón para poder soñar Si me quitas tu pequeño amor Destruirás mi corazón Y nunca intentaré amarte nuevo Ay, tú me quitas mi ilusión Si me quitas la razón de amar Ya nunca te podré esperar Eres luz, canción brillo del sol Oh no, me quitas mi corazón Como un duende entraste en mí Cuando te acercaste yo aprendí a soñar Y le diste a mí existir Una razón para poder de amar Yo jamás sé de olvidar Cuando amante te entregaste a mí Y me dejaste tu calor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso dueño de mi corazón? ¿Qué es eso dueño de mi corazón? Y nunca intentaré amarte nuevo Ay, tú me quitas mi ilusión Si me quitas la razón de amar Ya nunca te podré esperar Eres luz, canción brillo del sol 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 Es difícil vivir Sin ti, sin mí Ya nada puede existir Es tan sutil poder sobrevivir Con la sensación de animarse Con la sensación de animarse a dar amor Soñar y ser modos de querer Una mano en el dolor Para comprender Sin ti, sin mí Sin el gran amor Que tenemos aquí Sin ti, sin mí Es imposible Es imposible Resistir Puedes dejar correr la vida Sin perder la sensación De sentir y dar tu amor A cada quien pueda comprender Que está viva la ilusión Y hay un solo ganador Nuestro amor Sin ti, sin mí Sin el gran amor Sin el gran amor Que nos toca vivir Sin ti, sin mí Es imposible Es imposible Resistir Prométeme la luz Del sol Y deja que una vez Demuestre su calor Yo lo compartiré Lo daré En rayos de ilusión Yo daré Daré mi corazón Sin ti, sin mí Sin el gran amor Que nos toca vivir Sin ti, sin mí Es imposible Resistir Es imposible Resistir Necesito al regresar Necesito al regresar Encontrarte Encontrarte algún momento Y sentarme a conversar Después de andar De cara al viento Yo preciso respirar El aire que a ti te rodea En la piel En la piel quiero tener El mismo sol que te broncea Yo te quiero acariciar Y otra vez verte sonriendo Y tener un sueño lindo Ya no vivo sin tener Un sentimiento sin sentido Yo preciso descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día de domingo Como un día de domingo En la piel En la piel En la piel Quiero tener El mismo sol Que te broncea Que te broncea Yo te quiero acariciar Y otra vez verte sonriendo Y tener un sueño lindo Ya no vivo sin tener Un sentimiento sin sentido Yo preciso descubrir Yo preciso descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día de domingo Haz de cuenta que aún hay tiempo Todo va a ser fruto Todo va a ser fruto De nuestra ilusión Haz de cuenta que aún hay tiempo Para hacer hablar la voz del corazón Todo va a ser fruto Haz de cuenta que aún hay tiempo Todo va a ser fruto De nuestra ilusión Haz de cuenta que aún hay tiempo Para hacer hablar la voz del corazón Haz de cuenta que aún hay tiempo No debí pensar si quieren compartir No debí pensar si quieren compartir No debí pensar si quieren compartir Junto a ti Junto a ti Un instante Fui tan débil que no pude ver Que jamás te tendría ¿Quién podrá? Amándote decir lo cierto Amándote decir lo cierto No es posible fingir Este amor no terminó Debes comprenderlo bien No comenzó Jamás Jamás debí amarte así Yo Creía Que eras Una ilusión Cuando siento que mi corazón Quiere latir A tu lado Es difícil Es difícil de comprender Que este amor No debió Nunca ser ¿Quién podrá? Amándote decir lo cierto Este amor Este amor Terminó Yo Pensaba Que no iba a resultar Tan difícil Que era una aventura más El silencio de tu voz Puede destrozármese Que moriré Que moriré Jamás debí amarte así Yo No puedo consolarme Sin tu amor Este amor No terminó Debes comprenderlo bien No comenzó No comenzó Cuanto, cuanto te amo igual Te amo 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 Quanto me abrazas Siento que me das Tus sueños, la paz, hoy mi mundo eres tú En cada detalle siempre estás conmigo Y hay brillo de sol si a mi lado estás tú Cada día creces cuando tú me das La lejana imagen de mi triste soledad Cuando tú me amas siento la paz Conocí contigo la felicidad Y juntos hoy comenzaremos Juntos lograremos toda la felicidad Y por el mundo enamorados nos defenderemos Es nuestro destino, nada ya nos detendrá He sufrido tanto solo por el mundo Y ahora yo sé que mi mundo eres tú Basta de tristezas, sigo mi camino Pues sé que al final esperando estás tú Solo sé que a veces por ti yo doy Más de lo que nadie entrega solo por amor Cuando tú me amas, tanto me das Sé que estás contigo la felicidad Y juntos hoy comenzaremos Juntos lograremos toda la felicidad Y por el mundo enamorados nos defenderemos Es nuestro destino, nada nos detiene Tú, solo en mi vida tú Y tú eres para mí No hay amor si es que no estás tú Siempre voy junto, junto por siempre Y juntos hoy comenzaremos Juntos lograremos toda la felicidad Y por el mundo enamorados nos defenderemos Es nuestro destino, nada nos detiene Hoy comenzaremos, juntos lograremos Juntos lograremos toda la felicidad Y por el mundo enamorados nos defenderemos Es nuestro destino, nada nos detiene Y juntos hoy comenzaremos Cuánta tristeza Cuántos recuerdos Cuánto sufrió de soledad en mi piel Y ya no quiero estar jamás sin ti Arrepentido Arrepentido Yo estoy tan solo Me duele tanto dolor Me duele tanto ahora estar sin ti Que no soporto que no estés aquí Eres mi Dios Eres mi Dios, mi paz, mi dulce despertar Mi forma de querer Tienes tanto dolor Tienes tanto dolor Nunca más me volverás A dar tu amor Para que cada amanecer Para que cada amanecer Mi vida pueda florecer Por ti Si estás conmigo A cada amanecer A cada amanecer A cada amanecer Todo es distinto Y puedo ver en ti Una ilusión para vivir feliz Eres mi Dios, mi paz, mi dulce despertar Mi forma de querer Mi forma de querer Tienes tanto dolor Nunca más Te volveré A dar mi amor Para que cada amanecer Vaya un motivo Para ser feliz Te volveré A dar mi amor Es lo que espero que me des Y ver la vida florecer Con lo mejor de a mí Por ti Desde ese momento en que te conocí Pude descubrir un mundo Donde solo encuentro la paz Donde siempre hay amor Junto a ti Junto a ti no existe ya la soledad Ya no siento más dolor Y solo yo quiero volar Solo sabe volar Tú y yo Eres como un sol Iluminas mi camino Iluminas mi camino Y entre tú y yo Solo un corazón sé que late Cuando acá Estás tú provocando mi amor Abrazándonos Abrazándonos Haciendo el amor Tierra de vivir Tierra de vivir Solo es tú y yo Haciéndolo así Nadie más podrá Nadie más podrá Ya separarnos Nunca jamás Este amor Es nuestra felicidad Yo confío Yo confío tanto En este loco amor Todo es tan distinto Y no hay momento En que yo no lo quiera cuidar Este tu amor Es mi vida Sabiendo cuánto tiempo Nos tocó sufrir Crejemos todo Y volvemos Hacia la felicidad Vamos a vivir Nuestro sueño Tú me puedes dar La pasión Que había soñado Y ahora quedará Amor por siempre Y nunca penas Tristezas jamás Solo amor Y tristeza jamás Abrazándonos Enredándonos Haciendo el amor Solo es tú y yo Esto sí es vivir Nadie más podrá Ya separarnos Nunca jamás Este amor Es nuestra felicidad Y ni la niña Y no hay nada No hay nada No hay nada Yo creo que No hay nada No hay nada Ya separados nunca jamás, este amor es nuestra felicidad Abrazándonos, enredándonos, haciendo el amor Solo tú y yo, esto sí es vivir, nadie más podrá Ya separados nunca jamás, este amor es nuestra felicidad Abrazándonos, haciendo el amor, quien vale vivir Solo tú y yo, haciéndolo así, nadie más podrá ¿Qué hay dentro de ti? ¿Para qué te ame así? ¿Qué es lo que me hace sentir? No sé Tantas ilusiones, tantas emociones, mi amor En calma yo estaré, ahora que te encontré Ya jamás estarás sola No quiero perderte, solo quiero hacerte feliz Te quiero amar y luchar por tus sueños La vida gira, solo junto a ti Tú y yo por siempre, no te separes de mí Eres sol y mi gloria de amor Volver a comenzar, es ver con claridad Cuánto sufrí antes de amarte No debo perderte, solo debo verte feliz Te quiero amar y luchar por tus sueños Te quiero amar y luchar por tus sueños La vida gira si estás junto a mí Tú y yo por siempre, no te separes de mí Eres sol y mi gloria de amor Aunque sufras del pasado, lucharé por tu amor No me puedo arrepentir No me puedo arrepentir Debo verte siempre sobre mí Te voy a amar y luchar por tus sueños La vida gira, solo junto a ti Tú y yo por siempre, no te separes de mí Eres sol y mi gloria de amor Tú y yo por siempre, no te separes de mí Y eres sol y mi gloria de amor Tú y yo por siempre, no te separes de mí Mi gloria de amor 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 Un día más, un año más Un tiempo triste sin nada que celebrar Nada que hacer ni que decir En realidad cuesta pasar un día más Quiero creer que aún podré Estar contigo amándonos como hasta ayer Pero por qué estoy tan mal Si en dos palabras está toda mi verdad Solo sé que yo te amo Solo tú me sabes comprender Solo sé decir te hago amor Y sin ti no puede más mi corazón Un día de sol no hay para mí No hay fantasías cuando tú no estás aquí Un día al fin no ha de pasar Sin que yo intente que conozcas mi verdad Esta canción es para ti Te cuenta todo lo que te quiero decir Te entrego aquí todo mi amor Aunque hoy tenga destrozado el corazón Te llamé porque te amo Solo tú me sabes comprender Te llamé porque te amo Te llamé porque te amo Y sin ti mi vida pierde su color Te llamé porque te amo Solo tú me sabes comprender Solo tú me sabes comprender Te llamé porque te amo Te llamé porque te amo Y sin ti mi vida pierde su color Su color Su color Su color Su color Su color Tu color Su color Su color Su color Ok Solo sé que yo te amo Solo tú me sabes comprender Solo sé decir te amo Y sin ti no puede más mi corazón Corazón, corazón